Ante las diversas actividades que se van a llevar a cabo en estas festividades de Santo Domingo de Guzmán, en la que participan miles de personas, es importante que los adultos mayores que van a participar y tienen una enfermedad crónica, tener su medicación adecuada y no exponerse demasiado tiempo al sol e hidratarse, indicó el médico Alejandro Lagos. Gente que tiene una tradición, gente que tiene un compromiso de pagar alguna promesa y para ello van desde que sale el santo hasta que llega a su destino final que es Managua. Entonces hay personas que tienen enfermedades crónicas, hay personas que son hipertensas, hay personas que son asmáticas, hay personas que son cardiópatas. Y entonces desplegarse por 3, 4, 5 o una distancia larga, pues prácticamente es un riesgo si esta persona no va con su medicación adecuada. Es decir, la medicación es importantísima para estas personas que acuden a estas peregrinaciones, pues a estas caminatas largas con el santo. Eso por un lado. Por el otro lado, recordemos que está el calor, a pesar de que estamos en época de lluvia, hay calor intenso. Recordemos que hay lo que se conoce como golpe de calor y que esto produce una deshidratación, puede producir confusión, puede producir pérdida de la conciencia. Es decir, hasta puede producir un infarto cardíaco. Entonces no hay que exponerse mucho al sol y si va bajo el sol, lleve una sombría, lleve un gorro, lleve un sombrero, ¿verdad? Y hidrátese. Lagos también recomendó usar mascarilla tomando en cuenta que hay altos casos de enfermedades respiratorias. Es importante saber de que en estas aglomeraciones de personas existen algunos casos de personas que van tosiendo, que van con gripe y lo mejor es que usted acuda con su mascarilla. Usted acuda con su mascarilla, usted acuda con su alcohol gel, ¿verdad? En su mano o en su bolso. Y si usted mira a una persona que va moqueando, que va tosiendo, ¿verdad? Este mejor ahí le sepárese de esa persona y asegúrese de que su mascarilla vaya bien puesta. Recordemos que hay un aumento en el número de casos de enfermedades respiratorias, sobre todo respiratorias altas. Este pasado 23 de julio se llevó a cabo la tradición a la rosa del camino que da inicio de las celebraciones de las fiestas de Managua. Noticias 12, Darlen Tellez.